Las caídas de finales de enero encajan a la perfección dentro de lo que sería la fase de ajuste o fase de reacción al tramo alcista previo que llevó el título desde los 9,05 hasta los 13,37 euros. Llegados a este punto, los niveles, las zonas de control, las encontramos en los 11,25 euros como soporte y los 13,40 euros como resistencia. Lo que sea que suceda antes, la perforación del soporte o la superación de la resistencia será lo que nos dé la pista del que puede ser el siguiente movimiento en tendencia. Aunque es cierto que en la medida en que no se perforen los mínimos anuales en precios de cierre, lo lógico sería apostar por un desenlace más a la alza que a la baja. En cualquier caso, sólo cerrando por encima de la resistencia de los 13,40, preferiblemente con holgura y en precios de cierre, dejaremos la puerta abierta a un movimiento de recuperación en los precios con objetivo en la resistencia de los aproximadamente 16 euros, el 50% del imponente hueco bajista de la sesión del 27 de julio. Gracias. 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 Gracias.